Ubicado en el centro histórico de la ciudad de Las Tunas, el complejo multiservicios Virama ofrece a quienes lo visitan nuevas ofertas. Los usuarios pueden tener acceso a los servicios tanto temporales como permanentes, que estamos hablando de las cuentas temporales, que son la tarjeta, que usualmente los usuarios podían adquirir en nuestra red de venta normal, y las cuentas permanentes, que son aquellas que se adquieren a través de un contrato con un saldo mínimo para activación de esta cuenta y que su periodo de validez va a depender de la recarga que el usuario haga conforme transcurre al tiempo de utilización de la misma. Además de que se incorporan 12 nuevas posiciones al territorio, como decíamos, 12 nuevas posiciones para la navegación, también los usuarios pueden tener acceso a una serie de servicios, a todos los servicios que nosotros ofertamos en los minipuntos, el resto de los minipuntos que nosotros tenemos en la red de venta de Texas. Estamos hablando de servicios de recarga de un móvil, de la venta de una tarjeta para un móvil propiamente, de la venta de una tarjeta de la telefonía pública, ya sea en moneda nacional o en divisa, de la recarga de la tarjeta propia e igualmente del pago de la factura telefónica. Y en este caso con la particularidad que esta unidad tiene un horario diferente al resto de nuestras unidades. Brinda servicio al público desde las 12 y 30 del mediodía hasta las 11 y 30 de la noche. Es la única unidad que tiene este horario y es la única unidad de la red de venta de nuestro territorio que después de las 8 de la noche está aperturada al público. A partir del 15 de enero la instalación brinda a sus usuarios alternativas para las recargas directas de cuentas permanentes. Con este cambio el ciclo de vida del servicio es el siguiente. Los usuarios pueden recargar su cuenta permanente a través de cupones de 2, 5 y 10 CUC o hacerlo de forma directa en la red comercial de Texas por un importe mínimo de 50 centavos. El complejo que incluye cafetería, terraza bar y un salón de juegos permitió al cierre del 2013 alrededor de 16 mil acciones de navegación desde las 45 posiciones de acceso a internet esparcidas en siete municipios. Según fuentes oficiales para este año continuará la ampliación del servicio en el municipio de Majivacoa hasta ahora el único que no se comercializa. Los usuarios pueden acceder al correo electrónico y la navegación desde las salas públicas de acceso a internet ubicadas en las instalaciones de Texas de todo el país. Sandra Leyva Barona, LTV Noticias.